Este congreso se desarrolla primero desde las 3 de la tarde, desde el día de hoy, en las instalaciones de la Cámara de Comercio y desde mañana en las instalaciones del hotel Tambo del Inca en Urbamba, con la asistencia de ejecutivos y funcionarios de los más importantes tribunales arbitrales de toda Latinoamérica. ¿Por qué es importante el tema de arbitraje, el tema de conciliación? Porque estamos hablando de justicia privada, de un mecanismo que permite acceder no sólo al Estado, sino a los particulares, la resolución de sus conflictos de manera rápida y económica. ¿Quiénes van a estar participando? Empiezo por los más importantes, participa el ICC, que es el tribunal latinoamericano más importante en materia de arbitraje y según algunos especialistas, el tribunal más importante del planeta. Tiene sede en Panamá y por primera vez viene a desarrollar un taller descentralizado de arbitraje sin corrupción. O sea, nos va a enseñar cómo es de que Panamá se ha convertido en la plaza del arbitraje internacional en este momento, en esta época contemporánea. Luego vienen funcionarios que realizan arbitraje en Suiza, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, en Brasil. Entonces, las exposiciones están garantizadas desde esa perspectiva y los más importantes conocedores de esta materia de nuestro país viene el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, el Centro de Arbitraje de la Universidad Católica del Perú y vienen los promotores de la ley de arbitraje en nuestro país, concretamente el doctor Bullard, que es el autor de la ley de arbitraje en el Perú. ¿El Perú cuánto ha avanzado en este tema? Muy poco, diría yo. Estamos a la saga. Pese a haber sido pioneros en algún momento, nos hemos quedado, como prácticamente en todo. Y hay necesidad de revisar muchas cosas y probablemente replantear la legislación.